Un jovencito maltratado por su propia familia. Pero que al final consigue realizar su sueño. Formar parte de otra familia. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. Robert Perino, Ray Liotta y Joe Fesci. Buenos muchachos. El viernes 28 de septiembre por DCN. ¡Gracias!